Bienvenidos, esto es Expresarte Radio, el programa de radio por internet, de arte, cultura y música. El producer, no sé, pues viene creo más acalabrado que nosotros, ¿no? Pero, digo, no es porque queramos presumir tus vacaciones, producer, ¿no? Porque él sí se va de vacaciones, ya saben cómo es esto. Y Evelyn también, o sea, no circula el carro y no viene. O sea, ¿qué voy a hacer contigo, Evelyn? A ver, de veras. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por dejarnos entrar allá en su pantalla, a su celular, a todos los dispositivos móviles que tengan. De verdad, para mí es un placer recibirles aquí. Y pues también, para que sepan que tenemos siempre invitados de lujo. Hoy no podía ser la excepción. Y bueno, hoy estamos, escuchen a mala voz sexy, ¿no? O sea, como, ¿quién será? ¿Quién será? No, no es la mía, muchachos, no. No, tenemos una invitada de lujo que quiero presentarles el día de hoy. Y ella es Floriane. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. De verdad, para mí es un placer recibirte en esta cabina. No, muchas gracias. Estoy muy contenta de haber recibido esta invitación. Y más, lo platicábamos, ¿no? De los medios independientes que hoy en día están en primer lugar y a todo lo que da, ¿no? Las radiodifusoras como Radio TV y como muchas otras. Pues te digo que para mí es un placer recibirte aquí como a cada uno de los invitados que viene porque, pues, precisamente lo que estamos platicando, ¿no? No se da como ese espacio ya a la gente independiente y, pues, digo, ya está bien que tengamos como un grupo favorito, una cantante, así, pero, pues, es bueno conocer nueva música, que haya, pues, obviamente, nuevas propuestas porque es lo que está esperando el medio, ¿no? O sea, que vengan nuevos artistas con, pues, a lo mejor canciones inéditas. Así es. Digo, se vale. Digo, no tenemos nada en contra de los que ya están o de los reencuentros. Exactamente. O de los covers. O de los covers. O sea, porque siempre nos van a gustar los covers, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Digo, de hecho, si vas a una fiesta siempre es como que... Incluso hasta son influencias desde pequeños, ¿no? Exactamente. Como artistas, la música que venimos escuchando desde la infancia, la adolescencia, la juventud, ¿no? Pero, bueno, llega un punto en donde hay que evolucionar y hacer nuestra propia música sin que sea también una copia o algo igual, ¿no? Exactamente. Y aparte, pues, también en hacerle saber a la gente que... Porque siempre, no sé por qué, la mayoría de la gente o de la sociedad tenemos como esa idea de que los artistas o los cantantes, pues, nada más se dedican a cantar, ¿no? No tienen como una carrera, como una... Nada más se dedican a decir, ah, pues, me subo a un escenario y canto, ¿no? No. Obviamente, pues, obviamente, tienen que estudiar también para eso. Y, pues, aquí precisamente nos va a platicar un poquito de esa trayectoria que tiene. Y, bueno, yo te quiero preguntar, ¿desde cuándo empezó el gusto por la música? El gusto por la música, pues, definitivamente desde chiquita, ¿no? Desde que yo era muy pequeña me encantaba bailar. Mi mamá me metía a clases, a grupos de baile, este, de niñas, luego un poco más de joven, ¿no? Pero siempre me encantó bailar, cantar, para mí era como... Ay, pues, un momento mágico, el... Ya terminé mi tarea, ya terminé todo, voy a ir a cantar, ¿no? Entonces, creo que era como... Siempre ha sido parte de mi vida y parte de mi historia el gusto por el baile y por el canto. Entonces, pues, desde niña. Desde niña me gustó mucho la música, los shows, las coreografías, el teatro, todo este... Todo el medio en general. ¿Qué tal? ¿Y te imaginabas que ibas a llegar hasta, por ejemplo, este punto que ya vas a sacar el disco ya próximamente? ¿No lo va a venir a presumir aquí? La verdad, sí me lo imaginaba. ¿Sí? ¿Cómo visualizabas eso de niña? ¿Cómo decías? ¿Cómo me veo en, no sé, 10 años? Pues, la verdad es que creo que es algo que no sé si se traiga, pues, como tal, pero creo que es algo que yo desde muy chica sí lo tenía como muy presente. De hecho, mis amigas de ahora de la prepa o de la secundaria me dicen es que tú siempre dijiste que ibas a ser cantante y que ibas a hacer teatro y lo estás haciendo, ¿no? Y la verdad es que sí es algo muy verdadero. Yo desde niña como que lo tenía muy en claro, a pesar de que he hecho otras cosas como producción, como teatro, este, incluso he hecho televisión, comerciales, ¿no? Pues siempre mi prioridad ha sido el canto, ¿no? Entonces creo que me siento muy feliz de poder hoy en día, este, realizarlo y poder encaminarme a ello y poder grabar un disco y qué mejor con el productor que tengo que jamás me lo hubiese imaginado. O sea, me hubieran dicho esto hace 20 años y a lo mejor no lo hubiera creído, ¿no? Pero ahora, pues la verdad es que estoy muy agradecida con mi productor que es David Palau, que es español, este, porque es un placer trabajar con gente tan talentosa, tan trabajador y tan profesional. ¿Qué tal? Pues es que de repente cuando eres niño te preguntan, ¿no? ¿Qué quieres ser? Y regularmente, bueno, los somos un poco más grandes porque ella es un poco más chica, yo creo que yo, este, siempre nos preguntaban los papás, oye, ¿qué vas a hacer de grande, no? Y siempre, o maestro, o bombero, o policía, ¿no? Era así como, o superhéroe, ya de plano, ¿no? Desde doctor. Ajá, exactamente. Siempre teníamos como, como esas, este, profesiones y no, ¿por qué no decir, pues quiero cantar, ¿no? Yo siempre decía, yo quiero estar cantando. Exactamente. ¿En tu familia hay alguien más que, que cante o que actúe o haga algo en el medio? No, realmente no. Digo, somos muy musicales en todos los sentidos. Nos gusta, mi papá, mi mamá, a todos mis hermanos, nos gusta mucho la música en general. Eh, pero no, 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 no vengo de, de familia de, de músicos ni nada por el estilo. Por ahí hay uno que otro actor, pero, pero lejano, ¿no? Este, pero yo soy así como, la, la, que sí se dedicó a eso. No, y está padre, ¿no? Sí, sí, la verdad es que. Si no te hubieras dedicado, por ejemplo, a la música, a la producción, ¿qué te hubiera gustado hacer? Híjole, qué pregunta tan complicada. Ah, pero, la verdad me, me gustan mucho los, los, los doctores forenses. Me hubiera gustado a lo mejor ser. Medicina forense, ¿qué tal? Ay, no sé, está fuerte. Qué loco chono. Sí, está así como, de extremo a extremo, ¿no? Sí, de extremo. ¿Sí? Sí, porque es algo que siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención, ¿no? La, la cuestión de los forenses y los peritajes y todo eso, pero no, no lo cambiaría realmente, realmente creo que estoy donde tengo que estar, este, y digo, me gustan muchas cosas y tengo muchos hobbies, ¿no? Me gusta mucho el diseño y tal, la edición de videos, me encanta, este, pero creo que estoy donde tengo que estar. Que estar, precisamente. Exactamente. Muy bien. Pues, platícanos un poquito del disco que ya viene en camino, ya está, casi, casi. Ya, casi, como dices tú. Pues ya, mira, llevamos ya grabándolo prácticamente medio año, porque entre que voy a, lo estoy grabando en Madrid, entonces, este, vino ahora mi productora a México porque estuvimos en la gira del Gusto es Nuestro, grabamos algunos temas aquí vocales, este, pero ya en verano voy a terminarlo y de hecho queremos hacer también ahí en Madrid algunas fechas y algunas presentaciones que estamos como planeando para verano, eh, y pues el disco, mira, es un disco 100% de rock, eh, con un toque de pop, porque mi voz es como muy dulce, muy sweet, ¿no? Entonces, sí es rock con una voz bastante dulce, este, y pues David, el productor es súper, es un guitarrista de primer nivel, entonces le encantan las guitarras y los riffs y todo esto, entonces sí suena mucho lo que es la cuestión de las guitarras, los solos, eh, hay baladas, hay canciones un poco más, este, pues rockeronas, hay, pues hay una mezcla como de rock bastante, eh, diferente en todos los sentidos, este, ¿y qué más debo platicar? Pues que son, son trece temas, tres temas son, o cuatro son compuestos por mí, eh, los demás son de autoría de, de David Palau. Gracias. Y nos están dando indicaciones. Sí, ya ves, como se, así es el productor cuando regresa de vacaciones. No, está muy bien, ahí ya, ya estoy mejor. ¿Ya está mejor ahí producir? Gracias. Gracias, ¿eh? Ya. Y, este, y pues estoy muy contenta, la verdad es que nunca, nunca me imaginé que mi primer disco fuera a ser, este, como de esta altura, poderlo grabar en Madrid y poder traer un producto México, cien por ciento, hecho por, por mexicana y por un español, y que creo que, pues, es una combinación bastante, pues, desde nuestras antiguas historias. Exactamente. Es como esa fusión, ¿no?, que se necesita para ser perfecto. La verdad es que sí, nos hemos entendido muy bien en todos los sentidos, todo mi equipo de Madrid, porque no solo es el productor, también está Óscar Gallardo, que me ha apoyado muchísimo, José Luis Crespo, que es el ingeniero, este, pues hay todo un equipo que está ahí atrás de mí, que, pues, estamos trabajando mucho para que sea un producto de mucha calidad y, pues, como dices tú, algo nuevo, ¿no? Yo lo que quiero sí es como darle al público una propuesta nueva, que creo, yo no la veo hoy en día aquí en los artistas que tenemos, sin menospreciar ninguno, al contrario, creo que todos los géneros que lo platicábamos, todos los géneros son, pues, son arte, al final le cuentas a Música es Arte, este, pero sí quiero dar una propuesta, pues, juvenil, nueva, rockerona, yo soy mucho, de hecho, desde mi estilo de, del diseño, el estilo físico, todo esto es como, como esta mezcla, ¿no?, de suite con rock. De hecho, ahorita estoy haciendo varias presentaciones aquí en México y al tour le puse suite rock tour, ¿no?, porque es como esta mezcla de suite, rock y, bueno, tour, ¿no?, entonces, bueno, en eso estamos. ¿Qué tal? Ya me callo, ¿eh? No, 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 ¿y qué tal de estos trece temas dices que va a tener el disco? ¿Cuál es tu preferido y por qué? Híjole. Mira, hay uno que me gusta muchísimo que se llama, que me dejes hacerlo, ay, hasta el nombre suena así. Sí, suena como. Como fuerte, ¿no? Sí. Me dejes hacer qué. ¿Qué me dejes hacer qué exactamente? Hay un tema que se llama que me dejes hacerlo, que me gusta mucho porque es, justo es como la característica, la característica principal del disco, ¿no?, es como esta fusión de la voz muy dulce con la pasión de la guitarra, todo lo que da y es una balada muy, pues que le llega mucho al público por lo que dice, ¿no?, habla de amor obviamente y habla de que me dejes, pues al final el que me dejes amarte, ¿no?, porque le pides a una persona que a pesar de, o sea, que todo lo que tú le des, que permitas que tú, que lo puedas hacer, ¿no?, porque tu interés es amar a esa persona. Entonces creo que es un tema que me gusta mucho, musical, la letra y pues el cantarle en vivo con mis músicos, es así como el momento que más disfruto en un show, ¿no? Aquí en México pues tengo mi banda con, somos cuatro músicos más yo, este, tengo bajo, batería, guitarra y teclado, bueno, piano y pues la verdad llevo con ellos tocando ya un año, un año que lancé los sencillos que te digo que están en YouTube, se pueden meter a YouTube a ver, volverte a ver y a ver recordarte con amor que son dos canciones de mi autoría, que también tienen esta onda como rock, pop, ¿no?, baladón, este, y pues, bueno, esa canción es de las que más disfruto cantar y las de las que más me gustan del disco. Y aparte que yo creo que es como la canción que a lo mejor se van a identificar muchas personas, ¿no?, en relación al amor, o sea, siempre el dedicarle esa rol a alguien que te gusta o a alguien que quieres, pues es como, como que te jala más, ¿no?, te atrae más. Y una también que me gusta mucho, si me permites, que se llama Despertar, es un tema que tiene una letra muy actual, porque habla de un poquito, de que quiero, dice, despertar, no quiero despertar, cuando sueño vivo en libertad, o sea, que cuando estás soñando, estás en un mundo libre, ¿no?, y cuando despertas, ves el mundo, pues estamos pasando por una etapa bastante complicada aquí en México y no solo aquí en México, en todo el mundo, ¿no?, entonces es una canción que, pues que habla de la situación en la que estamos viviendo y que prefiero dormirme y soñar, porque soñando soy libre, ¿no? Sí, y te digo, al final, pues es como, yo creo que los sueños es como el mundo irreal, como el que quisieras, ¿no?, que pasa realmente y cuando te despiertas, pues ves tu, ves tu realidad y dices, ah, mejor me hubiera dormido, ¿no? No me interesa esta realidad, no me obligues hoy a despertar, entonces creo que sí es como esa frase que aplica mucho a la situación actual. Muy bien, pues vamos a esperar el disco, de verdad, te vamos a invitar nuevamente para que vengas a presentarnos el disco, que nos puedas cantar alguna canción, o esas dos precisamente que nos comentas. Aquí las ponte, me traigo a Klaus, que es mi guitarrista y las cantamos. Sí, aunque sean acústicos, claro, pero platícanos un poquito sobre, pues, el teatro, que es otra de tus pasiones, platícanos de la producción, ¿qué onda? El teatro es, como tú lo has dicho, es una de mis pasiones, no solo verlo, ¿no?, hacerlo, yo creo que es un reto de los más fuertes a los que yo me he enfrentado, ¿no?, de producir el teatro es todo un reto, desde, pues, imagínate, descubrir y estar a cargo de muchas áreas, ¿no?, desde la creación de la obra, iluminación, diseño, vestuario, diseño de audio, baile, canto, o sea, son tantas áreas que tienes que tener bajo control y que aparte tiene que ser súper preciso, ¿no?, el teatro no es como, bueno, vamos a repetir otra vez, ¿no?, no, ahí es como, se cierra, bueno, abre el telón y a dar la función, ¿no?, y si te equivocas, si se equivocan, pues, ya. Improvisar, ¿no?, ya aunque sea. No hay, no hay este, no hay otra toma, ¿no?, entonces, creo que el teatro es apasionante tanto hacerlo como verlo, a la gente que le gusta también ver el teatro, y, bueno, desafortunadamente, pues, aquí en México ahorita estamos también en una etapa un poco difícil, ¿no?, en todos los sentidos para el teatro, yo escucho hablar a todas las, escucho muchas obras que van, entrevistan a muchos productores, actores, y todo el mundo habla como que es algo muy bello, ¿no?, y que están los teatros llenos, y que todo el mundo va al teatro, y, pero yo creo, yo que he vivido la realidad, creo que no es tan real eso, ¿no? Exactamente. Yo creo que en una entrevista, bueno, tampoco vas a decir que no va gente, ¿no?, lo entiendo, pero yo sí me gustaría que ahorita que tengo el micrófono decirle a la gente que apoye más el teatro, sean producciones pequeñas, independientes, no independientes, este, pues que apoyen el teatro y que vayan, ¿no? Yo sé que a lo mejor es un poco más caro de, cuesta un poco más ir al teatro que ir a lo mejor al cine, pero hay teatro para todo, ¿no?, hay teatro, este, al alcance de cualquier presupuesto, ¿no?, y, bueno, a mí me gusta, pues, hacer producciones mías, soy, soy, ahora tengo tres libretos que acabo de escribir, bueno, ya tengo ya tiempo, algunos que escribí y ahorita que termine otro, y me gusta hacer teatro original, ¿no?, me gusta no tanto, al menos por ahora no soy comercializante de teatro, me llamo así, ¿no?, porque no me dedico a comprar yo permisos ni obras y ponerlas, sino me gusta a mí crearlas desde cero, desde la parte creativa, ¿no?, junto con el director musical, el creador de la música, el creador de la iluminación, en mi caso, que yo las escribo, pues, transmitir qué es lo que yo quiero ver, entonces es todo un proceso creativo, ¿no?, que a veces tarda desde un año hasta, no sabes hasta qué día vas a estrenar, ¿no?, o sea, tú puedes escribir una obra y a lo mejor la terminas estrenando cinco años después, o cuatro, o tres, ¿no?, pero la verdad es que, pues, es un proceso que disfruto mucho hacer, que he tenido ya la experiencia de hacerlo y que he aprendido muchas cosas, pues, aquí en México gestionando el teatro, ¿no?, porque también te enfrentas como productor independiente a muchos problemas, ¿no?, con los gestores de los teatros, este, también eso es complicado, luego no hay tanto apoyo hacia los productores, ¿no?, entonces creo que sí es complicado, pero creo que sí se tiene la pasión, se puede lograr, se puede hacer, y yo ahorita, pues, tengo la fortuna de anunciar que voy a ir a Madrid, voy a hacer allá dos obras de mi autoría, junto con una escuela muy importante de Madrid, entonces, pues, ya les estaré ahí poniendo en mis redes sociales como vamos, y mi idea es esas obras, ya que las tenga yo allá, pues, ya, digamos que ya hechas y ya probadas, pues, traerlas acá, a México, ¿no? Claro, sí, y te digo, al final, como bien comentas, ¿no?, este, recordarle a la gente, pues, que apoye el teatro, ¿no?, sí, está bien padre ir al cine y todo, pero es como siempre les decimos, más el teatro independiente, o sea, necesitamos mucha ayuda, porque obviamente sin, sin ustedes, que son el público, que van y disfrutan, y como les digo, siempre, por muy sencilla que sea la obra, te deja un mensaje, te deja una reflexión, y si tú no vas, no llevas a tus niños, o digo, sea la obra para quien sea, digo, pues, ¿cómo te vas a dar esa oportunidad de, tal vez a lo mejor un tema fuerte que tenemos en México, a lo mejor se está tratando en el teatro, y no vas, ¿no?, entonces no te enteras de nada, ¿no?, como bien sabemos, sí, los medios somos, pues, bastante buenos comunicando unas cosas, bastante malos comunicando otras, algunas ni siquiera las comunicamos, pero pues es importante que ustedes sepan que el teatro es cultura y que deben de ir con sus niños, pueden ir ustedes, o sea, hay teatro para todos, entonces, como bien dices de la... Hay un boom de teatro independiente, ¿no?, que se ha dado a partir de hace, no sé, cuatro o tres años, ¿no?, que los productores jóvenes ya estamos como, pues, no dependiendo tanto de los productores que traen obras de Broadway, ¿no?, sino que estamos ya como haciendo nuestro propio, pues, nuestro propio empleo, nuestro propio trabajo. Sí, sí, son jóvenes. Y son jóvenes. Son jóvenes, entonces, también dense esa oportunidad y denles esa chance también a ellos, ¿no?, porque, como bien nos comenta ella, pues, obviamente es un proceso largo y es como si a lo mejor le estrenamos en cinco años, ¿no?, pero, pues, es todo un trabajo que lleva a tiempo y esfuerzo, ¿no?, de todos. El teatro para mí es trabajo en equipo, o sea, si a mí me dijeran, ¿cómo defines el teatro? Es trabajo en equipo, es hacer un trabajo en colaboración tanto con los actores como el equipo de producción y el equipo creativo y es sacar, al final del día, pues, una ganancia tanto profesional y monetaria, ¿no?, porque, pues, tampoco puede uno vivir un trabajo adelante. Exactamente, sí. Hay que ver cómo comercializarlo, ¿no?, no solo es hacerlo, sino que ahora hay que ver, dar ese paso para que la gente vaya a verlo, ¿no?, y que la publicidad es muy cara, aquí en México es muy cara, pero yo creo que hay que conseguir apoyos, hay apoyos del gobierno y hay que buscarlos, porque también es, no es tan fácil, ¿no?, pero quien haga teatro, yo les recomiendo que nunca lo dejen y que perseveren y que lo, que trabajen por hacerlo. Bien dice el dicho, ¿no?, el que persevera alcanza, entonces, si ustedes, ya les habíamos dicho, siempre les hemos dicho, ¿saben qué?, pues, si alguien les dice que no pueden o que no lo van a lograr, no les crean, o sea, al contrario, denle, denle, si va a tardar, sí, pero obviamente, pues, si estamos ahí, con el camino, va a haber piedras, siempre, o sea, tampoco nos vamos a decir, ay, no, el llegar al teatro o al cine o a la televisión es fácil, ¿no? No, las hay, porque también imagínate, todo el gremio de productores que, pues, tienen el control del teatro en México, pues, no es tan fácil para ellos ver cuántos chavos hoy en día están queriendo hacerlo, hacer lo mismo que ellos hicieron a son por hace veinte años, no empezar, entonces, sí hay muchas barreras, pero creo que cualquiera puede, pues, hay que buscar cómo esquivarlas y cómo pensar cómo puede uno hacer y lograr las obras. Exactamente, muy bien, y en base, y en base a tu imagen, ¿a quién le agradecemos? Ay, sí, le quiero agradecer a Sara García, gracias por la mención, porque todos los shows, siempre me viste de una manera espectacular, métanse a la página de Tirsa, moda creativa, es tirsa.com.mx, métanse ahí, la verdad es que ahorita la moda de primavera está espectacular, pueden comprar ropa por internet o también pueden ir a las dos boutiques, hay una boutique en Coapa y hay una que se va a inaugurar apenas este viernes y hay otra boutique en, no me acuerdo del nombre de la colonia, este, Cafetales, Cafetales, está por atrás del edificio del SAT, que está por allá por Cafetales, y pues la verdad es que es ropa súper juvenil para todas las edades, mujeres, y les va a encantar todo lo de Tirsa, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, la verdad es que me ha apoyado mucho en mi proyecto y yo también intento, pues, apoyar también su marca, este, para, pues, crecer juntas. Es una diseñadora 100% mexicana, así es que vayan a ver toda la ropa de Tirsa. Compren, apoyen, apoyen, sí. Entonces, a todas las redes sociales de Tirsa, también está como Tirsa Moda Creativa. Muy bien, tus redes sociales para que te sigan. Mis redes sociales, estoy como Floriane, con doble N, así tal cual, de hecho mi nombre es Florencio, así tal cual, Floriane Val, con V-A-L, Floriane Val, estoy así en todas las redes sociales, solo Twitter es Floriane MX, porque por ahí me lo hackearon. Ah, mira. Y ya no, nunca pude entrar a él, entonces tuve que abrir un Twitter nuevo y es Floriane MX, ahí estoy. Ahí te equivocaste, producer, pero bueno. Le faltó la MX. Ajá. Y en YouTube estoy con Floriane Channel, ahí en YouTube tengo un canal de YouTube donde pueden ver videos tanto de mi música como videos que grabo también de cosas interesantes que luego yo, este, no soy youtubera, claro, porque luego se confunde, ¿no? Ahora con eso de que también están de moda, ya piensan que todo el mundo que tiene un canal de YouTube son youtubers. O sea, la verdad es que sí hago videos en formato tipo YouTube, pero no me dedico tan como tal a ser youtuber, sino que por la hora que estuve en la gira de Iluminando el Gusto es Nuestro con Oscar Gallardo, pues hice un video súper padre de producción, a la gente que le gusta la producción se puede meter y ver mi video y de repente grabo cosas que son para mí muy interesantes y lo subo, entonces también pueden ver ahí tanto mi música como mis videos. Muy bien. Pues de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti y a tu... Ah, bueno, ya. Ah, yo sí. No, ya, tú agradecelo a todo el mundo de este espacio, por supuesto. Gracias a todo el equipo de RadTV.mx por invitarme, por seguirme en las redes porque están siempre allá al pendiente. Este, y pues creo que de esto se trata, ¿no? De apoyarnos, de crecer como productoras independientes y como artistas independientes y pues ir haciendo esto más grande. Exactamente, vamos de la mano. Y aquí te vamos a esperar ya que tengas el disco en físico para que lo vengas a presentar aquí, por supuesto. Yo, feliz y encantada. Este es tu casa, cuando vistes de regresar te vamos a recibir igual de bien como el día de hoy. Muchísimas gracias y pues que sigan los éxitos para RadTV. Muchas, muchas gracias. ¡Váyanse a mis redes sociales! Sí, vayan a todas las redes sociales, denle like, follow todo. Ahora los artistas coleccionamos likes. Sí. Ahora son importantes. Ya no coleccionan peluches, ni carne, no, no, ahora coleccionamos likes. Sí. Compartan, compartan la música. Ya saben, ya saben que eso es importante para que llegue a muchísimos lugares. Entonces, este, pues de verdad, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por no cambiarle, por no apagar su celular. Ay, saludos a España, que nos están viendo en España. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, nos están viendo allá en directo a Madrid, nos están viendo. Ah, pues saludos a toda la gente allá en Madrid, allá en España. Esperamos también un día llegar, aunque sea a ver. ¿Por qué no? Ver algunas cosas por ahí, platicarlas aquí en México. Entonces, saludos para allá a toda la gente. Así que estamos a siete horas de diferencia, más o menos. Siete horas. Entonces, este, pero les mandamos, les mandamos saludos, que se andan desvelando. Entonces, qué buena onda, ¿no? Gracias por ver. Vamos rápido a un corte, vamos a un bloque de música y regresa Juan con los deportes. Así es que no le cambien. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. 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 En Expresiones y Letras tenemos el libro Un Cuento Triste No Tan Triste. Autor Jorge Bucay Editorial Océano Un cuento para reflexionar sobre la muerte, el sentido de la vida, la esperanza y la comunicación profunda entre los seres humanos. Una pequeña e inspiradora obra para todas las edades, con ilustraciones de Gusti. Una vez más, el exitoso terapeuta Jorge Bucay echa mano de su talento como contador de historias para ahondar mediante los recursos propios de la literatura. En asuntos que nos concierren a todos. Este cuento expone verdades esenciales para vivir mejor, narrado desde el punto de vista de una niña cuyos padres se han separado. El relato describe el encuentro entre estos personajes y su abuela. Una mujer de carácter difícil que tras su aparente frialdad oculta un secreto que será revelado poco a poco. El resultado es tan emotivo como iluminador. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú. Hola, soy Tabo, toco la guitarra. Mix, soy vocalista. Rodrigo, soy guitarista. Mau, soy bajista. Y juntos somos... Never Stop Me. Y estamos en ExpressArte MX, donde el artista eres tú. No, 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 no. Me faltan discusiones para conocerte, me faltan más miradas para desmentirte, conocer tus miedos para motivarte y hablar de diferencias para entenderte. Me faltan sacrificio para un te amo, esperar el tiempo, el tiempo que se asaró, dejar a un lado los amores nómadas, formar contigo un siempre y no un jamás. Yo quiero amarte y entregarme, buscar sembrar contigo una ilusión. Quiero amarte y enamorarte, probar la perfección que da el amor. Te faltan mil preguntas para responderme, ganarte mi confianza y yo tenerla siempre, buscar sembrarla hoy de grano en grano, para saber cuándo decirte amor. Quiero amarte y entregarme, buscar sembrar contigo una ilusión. Quiero amarte y enamorarte, probar la perfección que da el amor. Quiero amarte y enamorarte. Quiero amarte y enamorarte, probar la perfección que da el amor. Yo quiero amarte y entregarme, buscar sembrar contigo una ilusión. Yo anhelo amarte y enamorarte, probar la perfección que da el amor. En Culturas Ancestrales, Coatepec, Pueblo Mágico, la Feria del Café se lleva a cabo en el mes de mayo. Es un evento popular que incluye la coronación de la Reina del Café, espectáculos musicales, actividades culturales, bailes populares, corridas de toros y una expo artesanal y comercial. El Cerro de las Culebras es el mirador por excelencia para apreciar el trazo de la ciudad y sus templos. Por las tardes, la atmósfera del pueblo es propicia para la convivencia con los amigos o el romanticismo. Actividades a realizar en Coatepec, Pueblo Mágico, Veracruz son Caminata por la ciudad o por un sendero ecológico y de meditación. O en alguno de los jardines en los alrededores, fotografía, degustación de café y licores. Y visita a fincas de café, museos y edificios coloniales. Y recuerda, visita a Coatepec, Pueblo Mágico. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú. Y pues bueno, ya estamos de regreso después de que tuvimos aquí con nosotros a nuestra invitada Floriane. Así se llama, si va. Este, pues bueno ya estamos aquí nuevamente después de tres semanas de las largas vacaciones que nos dio el producer. Ya estamos aquí, no sé si con el mismo ánimo porque a mitad de semana hay que recordar que fueron las cuartos de final de la Champions League, los partidos de vuelta. Donde efectivamente el Real Madrid, este, con mucha ayuda arbitral, tengo muchos conocidos que dicen que se quejaban de aquel arbitraje del Paris Saint-Germain frente al Barcelona. En Barcelona, en Barcelona, y curiosamente ahora que fue esto frente al Bayern, pues no dicen nada, ¿no? Se quedan callados, así son los madridistas, o sea, cuando le toca al Barcelona, así es que rateros. Pero, y cuando les toca a ellos, pues ya no dicen nada. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, en la mejor sección del programa, carajo, eso ya pasa a otro término. Bueno, habrá muchas Champions League para ganar después de este año, de esto ya no. Pero la siguiente a lo mejor puede que sí, ya vienen muchos cambios ahí en, este, se menciona ahí en cuanto a la directiva y toda la situación. Vamos a ver qué sucede. Mientras sean ustedes bienvenidos, este, vamos a recordar las redes sociales. Recuerden que tenemos el Facebook, donde aparecemos como Expressarte MX, yo aparezco como Juan Sánchez y también aparecemos como Radio TV MX. Tenemos el Twitter, donde aparecemos como ArrobaExpresarte MX, yo aparezco como ArrobaJuanSC-DEP. Y también aparecemos como ArrobaRadioTV MX. Lo mismo que en el Periscope, a eso sí, todo es igual. En el Instagram aparezco también como JuanSC-DEP. Aparecemos como Expressarte MX y como Radio TV MX. Tenemos el canal de YouTube, donde aparecemos como Expressarte MX Oficial. Ahí, pasen, se suscriban. A todas nuestras redes sociales, pasen y denle like. Denle like a las publicaciones, las que les gusten, los videos, todo lo que comparten y producen. Pues ahí, pasen, denle like. Las imágenes que les gusten, pues igual denle, me encorazona o nada más, que sabe cómo se diga. También tenemos el hashtag, los tres diferentes hashtags para las diferentes secciones. Bueno, con Isa y con todos los demás. Recuerden que es hashtag, todos somos Expressarte MX y hashtag, donde el artista eres tú. Para estas secciones, hashtag, el chorizo power más su comentario. Y ahí los leemos, los contestamos y toda la situación. Y también tenemos nuestro bonito correo electrónico, donde ya saben que si usted canta, baila, actúa, hace chambritas, pinturitas, practica algún deporte. Cualquier situación que haga para que cambie este México. Para que cualquier cosa provechosa que haga y que quiera que nuestra audiencia lo vea. No duden en escribirnos en las redes sociales o al correo que es expresartemexico.com Para que se pongan en contacto con nosotros, le contestamos y pues ya le agendamos una entrevista para que vea toda nuestra audiencia lo bonito que hace por México. Así que pues bueno, ahí están nuestras bonitas redes sociales. Mientras, el medio tiempo de los partidos que se están jugando ahorita. Pues el Cruz Azul le va ganando a las Chivas, espero que no a la Cruz Azul. Están eliminados los Cruz Azulinos por sexto torneo consecutivo, tercer año consecutivo. Pero pues mientras le va ganando, esperemos que no a la Cruz Azul en el segundo tiempo. Y también tenemos el partido que se está jugando la Corregidora. El Querétaro le va ganando 1-0 a los Jaguares de Chiapas. Estos juegos que para el Guadalajara sí le ayuda para mejorar su posición en la tabla. Y para los otros tres pues medianamente para seguir sumando puntos y no estar ahí en la quema del descenso. Sobre todo los Jaguares que por ahí andan. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con las notas deportivas. Vamos a estar lleno rápido con lo que es el fútbol americano colegial. Donde mujer recibirá beca para jugar en el fútbol americano colegial. Beca Longo será la primera fémina que tenga ayuda económica para que estudie y milite en el equipo de Adams State University. El fútbol americano colegial haría historia para las próximas temporadas. Ya que por primera vez en la historia una mujer recibirá una beca para jugar en un equipo afiliado a la NCAA. Se trata de la jugadora Beca Longo. Una joven de 18 años que podría ser parte del fútbol americano colegial de los Estados Unidos. Y quien hasta el último año militó en el equipo de su preparatoria en Arizona. Longo afirmó que para la universidad de Adams State de la división 2. Esto en Colorado y además participará en el equipo de básquetbol del mismo colegio. A pesar de que sabe que la competencia será dura dentro del equipo de los Grizzlies. Longo sabe que tiene las capacidades para ganarse un lugar en el roster. Ya que dijo estoy lista para competir. De aquí en adelante no tengo ninguna expectativa adicional. Mencionó. Pues ahí está por las mujeres que siguen dando de qué hablar en esto de los deportes. Ya una vez hay que recordar que Maribel Domínguez, nuestra Mari, nuestra futbolista seleccionada nacional. Pues también una vez quiso ya que le permitieran jugar en un equipo de hombres. Pero pues a la federación le dijo que no, que era mujer, que no se podía y toda la situación. Pero bueno aquí pues buena onda esto de la NCAA donde sí le están dando la oportunidad. Y esperemos que se pueda quedar. Porque pues el hecho de que sea mujer pues no quiere decir que no lo pueda hacer. A veces las mujeres hacen mejores competiciones que los hombres. Entonces pues la situación pinta padre. Esperemos que sí se logre quedar en el equipo. Y la podamos ver debutar en la NCAA con el equipo de su universidad. Y este. Y por qué no hacer historia, ¿no? Entonces pues ahí está la nota de este. De la universitaria que va a debutar en la NCAA. Y de ahí nos vamos a lo que es el ciclismo. Este. La información del ciclismo. Ay Dios. Si era el ciclismo. Ah sí, claro. El ganador del Giro de Italia en el 2011. Bueno, esta es una lamentable noticia. Este. Pues el ganador del Giro de Italia en el 2011. Pues este. Murió en un accidente automovilístico. Él estaba. Este. Pues entrenando con su bici. Pero bueno. Michelle Scarponi. Que ganó el Giro de Italia en el 2011. Murió este sábado tras ser golpeado por una camioneta. Cuando entrenaba. Tenía 37 años. Scarponi entrenaba cerca de su casa en Filotrano. Cerca de Ancona. Cuando recibió el impacto de una camioneta en un cruce. Deja a una esposa y dos hijos gemelos. El ciclista murió en el lugar. Y no pudo ser reanimado por los servicios de emergencia. Que acudieron con rapidez. Según los primeros reportes. El equipo Astana. Calificó la noticia en un comunicado. Como una tragedia demasiado grande. Para describirla. Dejamos a un gran campeón. Y un hombre especial. Siempre sonriente. En cualquier situación. Era un auténtico hito. Y un punto de referencia para cualquiera. En el Astana Pro Team. Añadió el equipo. Scarponi. Recibió el trofeo del Giro del 2011. Después de que Alberto Contador. Fuera despojado del título. Por esta situación. Del topaje. Que muchas veces. Ha dado que hablar. Pero bueno. Triste la noticia. Sobre todo para esta. Como lo dicen. Su propio equipo. Era un referente para los ciclistas italianos. Pero pues bueno. Los accidentes suceden. Y pues bueno. No queda más que desearle. A toda su familia. Por nuestra desilación. A su equipo. Este. Que lo tenía ahí. Y pues bueno. Simplemente. Este. Pues desearle. Que descanse en paz. Nos vamos a la siguiente información. Donde tenemos. Lo que es. La marcha. De Monterrey. Con el canadiense. Un canadiense. Que conquista los 50 kilómetros. Del Challenge de Monterrey. Con un tiempo. De 3 horas. 46 minutos. Y 2 segundos. El canadiense. Evan Dunphy. Conquistó los 50 kilómetros. En el Challenge de Monterrey. Tercera fecha. Del circuito internacional. De marcha. De la IAAF. Me siento feliz. Es mi primera vez. En Monterrey. Y definitivamente. Regresaré. Este sitio. Es asombroso. El circuito. Fue muy bueno. El clima. Estuvo bien. Aunque no fue. Mi mejor tiempo. Es un buen. Tiempo para el principio. De la temporada. Mencionó Dunphy. El andarín canadiense. Quedó fascinado. Con el país. Por lo que. En tierras mexicanas. Hará su preparación. Rumbo al campeonato mundial. De atletismo de Londres. Que se celebrará en agosto. Estoy muy feliz. Puedo trabajar en esto. Para el campeonato mundial. Voy a hacer preparación. Aquí en Monterrey. Me encantó este lugar. Aseguró el campeón. De los Juegos Panamericanos. De Toronto 2015. En los 20 kilómetros. El seleccionado olímpico. Andrés Cocho. De Ecuador. Llegó en segundo lugar. Con tiempo de 3 horas. 47 minutos. Y 36 segundos. Seguido del neozelandés. Quentin Reu. Con 3 horas. 51 minutos. Y 17 segundos. Mientras que el mexicano. José Leiber Ojeda. Finalizó en la cuarta posición. Con 3 horas. 52 minutos. Y 5 segundos. Tiempo con el que. Clasificó a la Copa Panamericana. De Lima. Perú. Que se celebrará. En el. Se celebrará. En este. En mayo. El siguiente mes. Es lo que andamos buscando. Iniciar bien este año. Este ciclo olímpico. Y cumplir. La marca. Que se nos pidió. Para calificar a la Copa Panamericana. Que era bajo. De los a 3.53. Y se logró el resultado. Vamos a trabajar más fuerte. Para tener un mejor resultado. En la Panamericana. Y mejorar mi marca personal. Explicó Leiber. Quien cuenta con la tercera mejor. Marca mexicana. Para el mundial de Londres. El challenge de Monterrey. Entregó 5 mil dólares. Al primer lugar. 4 mil al segundo. 3 mil al tercero. 2 mil al cuarto. Y mil dólares al quinto lugar. Así que pues bueno. Muchas felicidades por el mexicano. No se subió a las medallas. Pero si logró llevarse sus 2 mil dólares. Que entregaba esta competición. Pues ahora a ver si ya en la Panamericana. Como él dice. Puede mejorar su tiempo. Y toda la situación. Y estaría padre. Que se pudiera meter al podio. Se quedó a un minuto y medio. Nada más. En marcha. Eso como. Una eternidad. Como 10 kilómetros atrás. Pero bueno. Hablando también de esto. En la rama femenil. Porque también. Obviamente. Todo esto. Hay rama varonil y femenil. Erika Morales. Hizo historia en la Challenge de Monterrey. Y al convertirse en la primera mexicana. En completar los 50 kilómetros de marcha. En una competencia oficial. De la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Con un registro de 5 horas. 2 minutos. Y 33 segundos. La andarina capitalina de 30 años. Impuso récord mexicano. En su debut. En esta distancia. Estoy contenta por haber terminado. Pero no estoy satisfecha. Porque he visto las marcas de otros países. Y son buenas. La mía no lo fue. Nunca había hecho 50 kilómetros. Solo una vez. Había entrenado 40. En Bolivia. Me salió un poquito. Me salió un poquito mejor que aquí. Pero creo que conforme vaya. Haciendo más distancia. Voy a ir mejorando. Mencionó Morales. Quien representa al estado de Nuevo León. El récord mundial. Pertenece a la portuguesa. Inés Enríquez. Con 4 horas. 8 minutos. Y 26 segundos. Debido a que fue. La única competidora femenil. Erika marchó junto. Con los hombres. En el circuito del parque fundidora. Me gusta mucho competir con hombres. Me da como esa espinita de por qué me voy a quedar. Esto me hace más fuerte. Todos tenemos las mismas condiciones. Se enfatizó. La fisioterapeuta de la seleccionada olímpica. Guadalupe Sánchez. Apenas lleva 3 años en la caminata. Pero sueña con llegar a los Juegos Olímpicos. En caso de que la IWAF incluya la prueba para Tokio 2020. Recuerda que está de 50 kilómetros. No, todavía no la aceptan. El profesor Pedro Arroche. Siempre me ha impulsado para que piense en los Juegos Olímpicos. A todos sus atletas les ha impuesto ese objetivo. Y se ha convertido en mi meta. Competitivamente. Quiero mejorar mi marca. Me falta mucho. Y quiero competir en los 50 kilómetros a nivel profesional. Así que pues bueno. Lo que mencionábamos. Igual que esta chica. Que va seguramente a debutar en la NCAA. Pues aquí las mexicanas. Pues dan también de qué hablar. Ya lo mencionamos. Todos tenemos dos brazos. Dos piernas. Dos ojos. Dos narices. Pero si en los hombres. Pues también las mujeres. ¿Por qué no Karen? Digo lamentablemente. Como dice ella. Nunca había marchado 50 kilómetros. Obviamente es muy muy pesado. Para alguien que nada más corre. O compite en la prueba de 20 kilómetros en marcha. Pero bueno. Ahí está la situación con esta mexicana Erika Morales. Que piensa mejor a su marca. Y es que sí. Cinco horas. Y cuando la mejor marca es de cuatro. Pues sí está un poquito retirada de los mejores tiempos. Pues ya esperemos que. Pues como dice ella. Conforme vaya yendo avanzando en las competiciones. Y vaya haciendo mayor recorrido. Pues puede ir bajando sus tiempos. Nos vamos a lo que. Aconteció el día de ayer. Antier no lo recuerdo bien. Pero ya se hizo oficial. Lo que es el calendario 2017 de la NFL. Pues los patriotas van a abrir frente a quien sabe quien. Ya saben que el campeón siempre abre. Pero aquí lo relevante. Lejos del calendario y toda la situación. Es que los patriotas ya confirmaron el horario. Para el juego que se va a disputar aquí en México. En el estadio Azteca. Luego de meses de espera. Por fin se confirmó el horario. En el que los patriotas de Nueva Inglaterra. Se enfrentarán a los Raiders de Oakland. En el estadio Azteca. Será el día 19 de noviembre. Apúntanlo ahí en su agenda. Para que no se les vaya a pasar. 19 de noviembre a las 3.25 de la tarde. 3.25 de la tarde. Cuando el campeón de la NFL. Se meta al coloso de Santa Úrsula. Frente a los malosos. Así que pues bueno ahí está. Me parece que por ahí de la primera semana de mayo. Se estarán poniendo a la venta los boletos. Hay que recordar que los que tienen ciertas tarjetas de crédito. Tienen privilegios en la preventa. Respecto a la situación. Entonces pues si ustedes de los que tienen aquellas tarjetas de crédito. De aquellos bancos que participan en esta promoción. Pues páguenlo a meses sin intereses. Digo lo paga. Lo puede comprar en mayo. Y lo puede terminar pagando el otro mayo. Para que pues ya pueda participar para comprar también el boleto del siguiente año. Así que pues bueno ahí está la situación. Ahí está ya como este. Esta imagen que la posteó directamente la cuenta oficial de los patrotas de Nueva Inglaterra. Este. Y nos vamos al fútbol internacional. Que también hubo pues bastante bastante actividad en el fútbol internacional. Donde Marquito Fabián hoy por la mañana. Sí Marquito Fabián que ya regresó la semana pasada. Hizo gol. Hoy se apuntó doblete. Y pues estuvo involucrado ahí en la jugada del tercer gol. Que terminó por decantar la victoria de su equipo. El Eintracht. Marquito Fabián no puede vivir un mejor momento en el Eintracht. Ya que tras marcar un golazo la jornada anterior con el Borussia Dortmund. Ahora el mexicano vacunó al Osborne. Con doblete. Provocó el 2-1 en el duelo. El marcador final fue de 3-1. El atacante azteca no dejó de insistir. Y con tremendo remate de cabeza dentro del área. Colocó justo al 77 el 1-1. En el Commerce Bank Arena. Mientras que para el minuto 86 Marquito disparó dentro del área con pierna izquierda. Y colocó el balón pegado al poste para dar la voltereta del Eintracht. Rebic firmó la remontada cuando se quitó de manera fácil al arquero. Y definió sin problema. El arquero pues ya estaba jugando de libero. Entonces pues ahí está la situación. Marquito marca doblete. En la Bundesliga Alemana. Así que pues muchas felicidades para Marquito. Que ya está empezando a marcar goles. Lleva 7 en la temporada. Una muy buena marca. Digo también tomando en cuenta. Que igual que Javier Hernández. Pues ha perdido una serie de partidos por lesiones. Nos vamos a esto que. Esto de. Ah si de los madrileños. En esto que dicen del sorteo de Champions. Que sortea mañado. Y toda la situación. Luego de que se diera a conocer. Como se disputaran las semifinales de la Champions League. Varios madrileños acusaron. De que en el sorteo de la UEFA. Hubo olas calientes. Para evitar que Real Madrid y Atlético. Se enfrentaran en la final del torneo. Las quejas comenzaron. Después de analizar el video. En el que Ian Roche. Embajador de la final de la Champions League. 2016-2017. Toma las pelotas. Que tienen los nombres de los cuatro equipos. Que siguen en competencia. Para definir los cotejos. En la grabación. Se observa como Roche. Mueve las cuatro esferas. Para tomar la primera. En la cual aparece el nombre. Del conjunto merengue. Sin embargo. A la hora de escoger al rival. La segunda bola. Que salió. En este orden. Sin embargo. A la hora de escoger al rival. De los blancos. Toma directamente una bola. Y aunque aparenta mover las pelotitas. Nunca suelta la que ya tenía en la mano. En esta estaba escrito el nombre. De la escuadra colchonera. Como ya se dio a conocer. El día de ayer. A las cinco de la mañana. Allá en Sudirio. Suiza. ¿No? Entonces. Pues sigue esto. De que. Las vueltas calientes. Y de que. Al Real Madrid lo benefician. Y cuando no. Si siempre le toca el Walpore. Le toca el Chalke. Le toca el Olympique de Lyon. Y le toca una serie de equipos. Bien maletas. ¿No? Que marchan. Tercero, cuarto, quinto en su liga. Este. Y ahora. Que les tocó a. A este. Enfrentar a los colchoneros. A las semifinales. Pues ya se quejaron. ¿No? Que. ¿Por qué los colchoneros? Que. ¿Por qué no los dejaron jugar en la final? Digo. Seguramente querían una final. Meramente española. Vaya a saber ustedes. Si. Si existe eso. De las bolas calientes o no. Blatter. Por ahí dijo que sí. Digo. Ahora que ya no es presidente de la FIFA. Dijo que por ahí sí. Luego se benefició el Real Madrid. Quién sabe. ¿No? Vaya a ustedes. A ver. Nos vamos a lo que aconteció a mitad de semana. En la UEFA Europa League. Donde. Y Ibrahimovic se perderá el resto de la temporada. Zlatan sufrió una aparatosa lesión. Durante el partido de vuelta. De los cuartos de final de la Europa League. Entre el Manchester United. Y el Landerlecht. La cual lo dejará fuera. Lo que resta de la temporada. Medios de Inglaterra. Como Sky Sports. Y Daily Mail. Informaron que el ariete sueco. No podrá ver más acción con los Red Devils. Debido a la lesión en la rodilla. Durante los minutos finales. Del encuentro. Zlatan Ibrahimovic. Trató de recibir un balón. Pero cayó de fea forma. Provocando que se doblara. Y tuvo que salir de cambio. Tiene rotura de meniscos. Entonces. Pues se queda cerca de 10 meses fuera. Y parece que ya. Su carrera como futbolista. Pues podrá llegar a su fin. Porque pues ya cuando regrese. Tendrá cerca de los 38 años. Para lo que es el fútbol europeo. Pues muchos dudan que pueda regresar en activo. Cuando se pueda recuperar al 100% de su lesión. En la rodilla de meniscos. Nos vamos a lo que aconteció el día de ayer. Rápidamente en el partido de Paco Memito Ochoa. Que cuando no se volvía a meter. Le volvieron a clavar dos goles. Pues la situación ya está muy precaria. Para el equipo de Paco Memo. El Granada. Que también se apunta como el segundo gran favorito a descender. El tercero. Pues ahí están peleando. Tres, cuatro equipos por ahí. Se están peleando el último puesto del descenso. Pero es triste. Porque caray. Con este resultado. El Granada se mete en problemas. Sin embargo. Tiene esperanzas de salvarse. Pues quedan 15 puntos. Por disputar. Y el puesto 17. Ocupado por el Eganés. Se encuentra a siete unidades de los Nazaríes. Quienes aún tienen. Pues veinte tantos. Pues quién sabe. Vayan ustedes a saber. Si el Granada se va a salvar. Así como está jugando. Pues bueno. Nos vamos finalmente a lo que es. Los sorteos de la Champions. Ya ustedes bien lo saben. Es el Real Madrid frente al Atlético. El Monaco frente a la Juventus. Esto en la Champions League semifinales. Y también tenemos el sorteo de las semifinales. De la UEFA Europa League. Donde también tenemos al Ajax. De este. Al Ajax de Holanda. Frente al Olympique de Lyon. Este. De Francia. Y tenemos al Celta de Vigo de España. Y tenemos al Manchester United. Ahí lo vemos. De Inglaterra. Entonces pues aquí. Si están repartidos. Tenemos un holandés. Un francés. Un español. Y un inglés. A comparación de la Champions. Que tiene dos equipos españoles. Que se van a enfrentar entre ellos. Y el otro semifinal. Que es entre el francés. El equipo francés. Y el equipo italiano. Y pues bueno. Ayer dio inicio. La jornada. Número 15. De la Liga BBV Vancomer. Donde los Xolos. Consiguen su boleto a la Liguilla. Tras vencer al Toluca. El equipo fronterizo. Se convirtió en el primer invitado. A la fiesta grande. Tras ganarle 2 a 0 a los diablos. Allá en la frontera. En la perrela más grande. De todo el mundo. Tuvo que transcurrir a media hora. De la segunda mitad. Para que los locales. Pudieran ver reflejado el dominio. Que habían impuesto. En el terreno fronterizo. Y Joe Benny Corona. Remató dentro del área. Para así poner a los suyos. Con la ventaja parcial. Pero esto no acabaría ahí. Y al 83. El argentino. Víctor Ignacio Malcorra. Sacó un buen disparo. Desde fuera del área. Para que así sentenciara el encuentro. Con un golazo. Con este resultado. Tijuana se hace con la cima. De la clasificación general. Y más aún. Con lo que está pasando ahorita. Con las chivas. Que van perdiendo. Y con el primer boleto. Para la liguilla. Al llegar a los 28 unidades. Dos por encima del Toluca. Que se quedó rezagando. En la segunda posición. Así que pues bueno. Ahí está. Y nos vamos a lo que es. Finalmente. El resto de la jornada. Donde. Pues bueno. Ayer ya se jugó. El Cholos contra Toluca. Que ganaron los Cholos 2 a 0. Ahorita al medio tiempo. Van ganando. Este. Van ganando el Querétaro. Va ganando el Querétaro 2 a 1. A los Javores de Chiapas. El Cruz Azul ya aumentó su ventaja. Va ganando 2 a 0. A las chivas. Parece que ahora si no la van a cruzazulear. Más tarde a las 7 de la noche. Tenemos el clásico regio. Entre los rayados de Monterrey. Y los Tigres. A las 7 de la noche. Desde el estadio BBV a Vancomer. También a las 7 de la noche. En el estadio Jalisco. Se va a enfrentar el Atlas. Frente al Pachuca. Tenemos a las 7.06. El horario subgéneris. Del Pachuca y de León. Desde el estadio Noca. Que van a recibir a los Camoteros de Puebla. Finalmente. Cierran la jornada sabatina. Los rayos del Necaxa. Recibiendo a la monarquía. Desde el estadio Victoria. Y bueno de estos equipos. Pues el único que está involucrado. Me parece que es. Bueno ahorita. Pues el Jaguars de Chiapas. Pues ya van perdiendo. Que están involucrados directamente en la quema. ¿No? En la noche juega Monarcas. Y el día de mañana. Precisamente el otro involucrado. El último. Que aparece hasta antes del día de ayer. Aparecían en el último lugar. De la porcentual. Los Pumas. Desde el estadio universitario. A las 12 del día. Estarán recibiendo a los Tiburones Rojos. De Veracruz. Y los que cierran la jornada número 15. Es el Santos Laguna. Desde el estadio. Este territorio Santos. Modelo Corona. Recibiendo a las Águilas de la América. En punto de las 7 de la noche. Hay que recordar que ese partido. Se iba a jugar a las 6. Pero dijeron que no. Que había mucho calor. Que bla bla bla. Este. Que pobrecitos de esos jugadores. ¿No? Entonces pues se cambió una hora más tarde. Para que pues ya no haya tanto sol. Les peguen más la sombrita. Y toda la situación. ¿No? Ya saben ustedes cómo son las señoritas. Pero bueno. Hasta ahí la información. Lo siento mucho para las Águilas de la América. Así les tocó ser. Es lo que da coraje. De cuando tienen el control de la federación. Pero bueno. Ahí está usted bien informado. Nosotros. Bueno. Yo ya me voy. Regresa Isa. Con nuestros invitados de la obra. Así que pues bueno. Vamos un corte rapidísimo. Y ya viene Isa. Y nuestros invitados. Así que pues bueno. No se vayan. Ya regresamos. Ya regresamos. Dato curioso. ¿Sabías que? El nombre Tetris viene del vocablo griego Tetra. Que significa cuatro. Que es el número de piezas por las que está constituido cada bloque. Y recuerda que estás en Expresarte MX. Donde el artista eres tú. Hola, yo soy Ita Barona. Soy parte de Circo de Mente. Y estamos en Expresarte MX. Donde el artista eres tú. Expresarte MX. Jú, 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 Jú. Y… Sabes que tú, tú me gustas tanto. Sabes que yo, yo me muero lento por tu amor. Quisiera ver tus ojitos grandes, y tus caderas condoneándose en esta canción ¿Qué puedo hacer? No puedo sacarte de mi mente El corazón ya quedó prendado de tu voz Quisiera ver tus ojitos grandes, y tus caderas condoneses Condoneándose en esta canción Yo sé que estoy completamente loco Pero mi locura es lo que siempre me ha hecho tan feliz Cada día entiendo menos lo que le está pasando al corazón Ya no sé en qué momento te volviste mi visión de adicción Quiero caminar contigo, nunca nadie te querrá tanto como yo Y los días no son lo mismo, y este sentimiento nos atrapó ¿Qué puedo hacer? No puedo sacarte de mi mente El corazón ya quedó prendado de tu voz Quisiera ver tus ojitos grandes, y tus caderas condoneándose en esta canción Yo sé que estoy completamente loco Pero mi locura es lo que siempre me ha hecho tan feliz Cada día entiendo menos lo que le está pasando al corazón Ya no sé en qué momento te volviste mi visión de adicción Quiero caminar contigo, nunca nadie te querrá tanto como yo Los días no son lo mismo, y este sentimiento nos atrapó ¡Ey! Veo test Y cada día entiendo menos lo que le está pasando al corazón Ya no sé en qué momento te volviste mi vicio, mi adicción Quiero caminar contigo, nunca nadie te querrá tanto como yo Los días son los mismos y este sentimiento se atrapó Cada día entiendo menos lo que le está pasando al corazón Ya no sé en qué momento te volviste mi vicio, mi adicción Quiero caminar contigo, nunca nadie te querrá tanto como yo Los días son los mismos y este sentimiento se atrapó ¿Qué tal amigos? Yo soy Shocker, el mil por ciento guapo Y estoy en ExpressArte MX, donde el artista es tú ¡Suscríbete al canal! Prendo el televisor, te espero con temor La vista desde aquí ya se ha nublado para mí Tú eres la razón por la que pierdo el tiempo aquí tumbado en el sillón Y hoy no puedo más Ya salgo a buscar, me pierdo y muero si tú no estás Son tus temores, tus labios al platicar Son tantas cosas que nadie más sabrá Nunca más Por la que pierdo el tiempo aquí, tumbado en el sillón Y hoy, no puedo más, te salgo a buscar Me pierdo y muero si tú no estás, son tus temores, tus labios al platicar Son tantas cosas que nadie más sabrá, jamás No puedo más, nunca más No puedo más, te salgo a buscar Me pierdo y muero si tú no estás, son tus temores, tus labios al platicar Son tantas cosas que nadie más sabrá, jamás No puedo más, nunca más No puedo más, nunca más No puedo más, nunca más En sonidos que cautivan tus oídos, Monareta Koster Es una banda de rock alternativo formada en el año 2009 en la ciudad de Bogotá Lanzó su primer EP en el año 2009 Sin embargo, su estilo ha ido evolucionando Producto de lo cual se lanzará en los próximos días su primer larga duración Con un sonido fresco pero contundente, Monareta Koster espera posicionarse a nivel nacional e internacional Sus integrantes son Luis Felipe Muñoz, guitarra y voz Ricardo Álvarez, batería Juan Manuel Muñoz, guitarra Daniel Ruiz, bajo Andrés David Pastes, teclados Y recuerda que estás en Expressarte MX, donde el artista eres tú Pues ya regresé después de que Juan, quién sabe qué dijo Porque no creo que haya hablado bien de mis pumas Que eso es algo que ya, bueno Lo vamos a dejar en el pasado este torneo Creo que estaba hablando de que alguien la iba a cruzazulear Eso ya es común Pero bueno, ya regresé para levantar el rating obviamente con una obra que ¿Qué les cuento? Ya saben que uno anda de chismoso en las alfombras Y pues ese día me tocó ir a la alfombra morada en microteatro Y pues hoy tenemos una de las obras precisamente que está ahí Nos va a platicar un poquito Ahorita les voy a presentar a este chico guapo Región Montano Eme de lo que te perdiste, mija O sea, de veras No sabes, o sea, el hecho de que estés en tu casa Sin coche No se compara con lo que estoy viviendo Yo aquí, ya sabes Vamos a ser amistades fuertes aquí Y vamos a traer todo microteatro para acá Que bueno, tuvimos la fortuna precisamente de ir Como les decía, a la alfombra morada Ahí conocimos, son trece obras Trece obras, sí Fíjate que bonita memoria tengo Me acuerdo de alguna que otra Pero en especial de esta Ahorita ya platicando con Jandro Estábamos ahí como Ah, ya me acordé cuál es tu obra, ¿no? Esta obra se llama Kimono Y este, bueno Primero se los voy a presentar Es Jandro Chapa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme Por abrirnos las puertas de la cabina Esta es su casa Sí Y contento, contento de estar aquí De platicarles a todos de Kimono Para que vayan a darse la vuelta al microteatro Y conozcan un poco más sobre esta obra O un poco más o un todo, ¿no? Un todo, ¿no? Y aparte de que, déjenme comentarles Que se van a identificar muchas personas Con esta obra Porque casual, cosas que no pasan No se inspiraron en México, ¿eh? Cabe mencionar o no Eso aquí no pasa, ya ves que no No, esto no Eso viene de otros lados No sé, Europa No sé, Asia, ¿no? Pero aquí en México Eso no se da No, 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 aquí no se da No, eso de que pues tienes un ex Y de repente, oye, ¿qué onda comemos? O alguna, o un hotelazo, ¿no? Porque también, ¿por qué no? No, digo, todo está permitido, muchachos No, ya también no hay tanto tabú Ahorita en el siglo XXI Entonces, pues sí pasa, ¿no? Entonces, de eso más o menos Va enfocado el tema de kimono Pero mejor que nos platique, Jander De qué trata un poquito el agua Sí, bueno, kimono Justo como tú lo ibas planteando Es la historia de una expareja Que se reúnen en un motel Evidentemente hubo un encuentro amoroso De ahí empezamos Ahí arranca la obra Y bueno, lo que vamos a ir viendo En el transcurso de estos Grandiosos 15 minutos Sí Es, este, vamos a conocer Por qué esta pareja ya no está junto Por qué se separaron Qué está pasando con sus vidas Porque, bueno, alguien Pues de pronto Uno se puede tener Se puede dar licencia Para tener estos encuentros Pero no significa Que no estás con alguien más Y entonces, este, bueno Pues vamos a irnos entrando A qué pasó Y hay una lucha de poder ahí Una seducción Este, hay alguien ahí Que quiere algo de otro Bueno, creo que hay Objetivos ocultos, ¿no? Y eso es lo que vamos a descubrir En kimono En microteatro Qué tal Digo, estos 15 minutos Pareciera que Dijeran, no Ay, para qué voy a 15 minutos Digo, hay 13 obras Que sí, bien O sea, no nos alcanza A lo mejor todo el día No, pero sí Yo creo que sí O pongan que a lo mejor Vemos la mitad Un día y la otra mitad Al otro día Pero, aparte, tienen Precios accesibles La obra Bueno, las obras La mayoría duran 15 minutos Y no sé Creo que todas Todas están Alrededor de 15 minutos Todas 15 minutos Minutos más Minutos menos Pero no pueden pasar Y todas igual de intensas, ¿no? Porque tienes al actor Aquí enfrente, ¿no? Es una salita Obviamente, como decimos Dar en cuenta aquí A la cabina Y esto creo que está Hasta más delante Sí O sea, porque prácticamente Respiras con tu actor ¿No? Favorito casi ¿No? O con el que te identificas De la obra Y eso es bastante genial Este concepto De microteatro Está muy bueno Porque es muy íntimo, ¿no? Sí No son las obras A las que estamos acostumbrados De una o dos horas O sea, en 15 minutos Se vive algo Intenso Que te deja Un mensaje ¿No? Un mensaje que a lo mejor Te digo Pues te vas a identificar Precisamente con esta obra De Kimono Digo, vamos a hablar De las otras 13 algún día De las otras 12 Pero es tan especial Que precisamente Que hoy nos vienen a visitar Es como el tema Del día ¿No? Le digo ¿No estoy inspirado En México? No Eso no pasa ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que te vas a reencontrar Con tu ex, no? Y te vas a ir a un hotel A platicar No hacer otras cosas Aunque tengas otra pareja ¿No? O sea Eso no, no Aquí no se ve No, no se da No, no se da No, no se da Pero platicanos un poquito Pues obviamente En qué se inspiraron Para la obra Porque pues el tema Está fuerte Bueno, pues yo creo Que eso tendríamos Que preguntárselo a Felipe Que fue a Felipe Villarreal Que es el dramaturgo Quien escribió Kimono Y bueno Aprovecho, bueno Para mencionar Que tenemos el honor Justo de llevar A escena Este texto De Felipe Que fue el ganador El año pasado Del premio nacional De dramaturgia Emilio Carvallido Entonces pues bueno Para que se den una idea De la pluma Que tiene el muchacho Soy, por supuesto Entonces este Pues sí Para nosotros es un honor ¿En qué se inspiró? Habrá que preguntarle a él Le vamos a preguntar Ahora que vaya Que estaba pasando En su vida Sí Ándale Vivencias Vivencias Yo solamente recibí el texto Dije bueno Ok Entiendo de qué va Entiendo qué está pasando Y bueno Vamos a hacer que esto Cobre vida Justo Lo que yo decidí Al tomar el texto Fue Lo primero que dije Bueno Creo que No es necesario Tener la cama ahí Aunque todos querríamos Que estuviera Tal vez Y la cama se va Y entonces Lo que vamos a ver acá Es un enfrentamiento Entre dos personajes Entre Que justo Tienen muchas cosas Que decir Entonces Vamos a ver A dos actores En un En un trabajo De Digamos En un ejercicio En donde Se sientan Frente a frente Y Vamos a prescindir Lo más posible Del movimiento Y lo que vamos a A ir Lo que va a ir tomando acción Es lo que está sucediendo En la cabeza ¿No? Sus pensamientos Lo que está detrás De cada línea El subtexto ¿No? Que siempre es lo más rico En el teatro Porque sabemos que Hay una línea Claro Y que de abajo Hay otra cosa ¿No? Sí Entonces eso es lo que Nos hace identificarnos Cuando Y nos hace conectar Cuando vemos una obra De teatro Que todos reconocemos Siempre A través del oído A través de De la expresión corporal Que Que hay algo Detrás Que dice mucho Eso te deja más ¿No? Uno puede decir Un simple ola Y detrás de esa ola Puedo estar diciendo Un montón de cosas Exactamente Y eso es lo que Justo quise exaltar Con este texto ¿No? O sea Tomar más Esa lucha De poderes Entre estos dos personajes Pero Eso no Eso no quita Que si están pasando Cosas Cachondonas Sí, sí, sí Como debe Como debe ¿No? Sí, porque Cabe mencionar Que nosotros Estamos en la sesión Golfa Y bueno Imagino que Algunas de las personas Que ya han tenido La oportunidad De ir a Microteatro Saben que La sesión Golfa Se pone buena Se pone cadente ¿No? O sea Como que Ya saben De por si estamos En primavera Sube un poquito Más la temperatura Pero obviamente Es lo que les digo ¿No? Es algo que Pues es el tema Del día Porque al final Pues ¿Quién no pasa Por una situación Así algún día ¿No? No digo que yo Digo Alguien puede pasar Por esa situación En determinado momento Y creo que a la mayoría Nos ha pasado ¿No? Que de repente Terminas con el novio Y dices Oye Es que me quedé Como con ganas De decirle algo ¿No? Y decir Oye ¿Cómo sería Mi vida Si me hubiera casado Con él? No sé Te empiezan como que Esas interrogantes Empiezas con esas preguntas Como que ¿Qué hubiera pasado? ¿No? ¿Dónde estaríamos ahorita? O ya nos hubiéramos divorciado O seríamos pobres O seríamos ricos O seríamos felices ¿O no? ¿No? Cualquier cosa Te empieza Como que A manejar Aquí en la cabeza Y dices Órale Porque siempre queda Algo que no se dijo ¿No? Exacto Entonces pues pues te digo Hay algo que no se dijo Este Hay algo que Todavía está Latiendo aquí Y que Que es necesario decir Sí O aparte ¿No? La sorpresa que de repente Dices tú Ah ya terminamos ¿No? Ya Y a veces se termina así Como que hasta mentándosela Al otro ¿No? Dices ah pues sí Pero de repente Lo encuentras Por alguna cosa Y el corazón Empieza como Tac tac ¿No? Así como Ah caray Como porque sentí esto Si yo lo diaba Hace dos minutos ¿No? Entonces siempre como que dices Ay como que me quedé Con ganas de decirle esto ¿No? Entonces también es A manera de reflexión Digo para que No lo tomen así Como también Vamos a ver kimono Eso sí Pero a manera de reflexión Ya saliendo de kimono Pues pónganse a pensar Que Pueden hacer estos encuentros Para aclarar Situaciones Miren Así Así miren Making love Ah Eso me gusta Eso me gusta Está padre ¿No? Ahí está Miren Sí Deberíamos de tener Una de como Ah Así Ay perdón Perdón A la pareja A la pareja nueva Perdón Pero tenía cosas que arreglar Con el ex ¿No? Entonces Definitivamente Sí pasa ¿No? Entonces ¿Cómo los ha recibido la gente? ¿Qué comentario les han hecho? La gente sale Contenta ¿No? La gente está Obviamente Es que no lo puedo revelar Pero No, no lo reveles Hay algo en el final ¿No? Bueno Tendría que también mencionar Que esta temporada Sabemos que cada temporada De Microchato Tiene un tema ¿No? Y justo El tema de esta temporada Es por favor Entonces Todas las horas que van a ver El por favor está Por ahí De alguna manera ¿No? Entonces El por favor De nosotros Es muy importante Y cuando termina La historia Viene un giro Que el espectador No está Evidentemente esperando ¿No? Y pues eso Es así Creo que Hay un shock O sea De pronto La gente todavía está como ¿Sí? Exacto Entonces No tenía otro interés En verlo O sea Detrás estaba O el culto Algo mucho más fuerte Y entonces eso ¿No? La gente se queda Todavía reflexionando O tratando De asegurarse Si entendió Claro Porque es fuerte Aparte que cada Como decimos bien Y se dice bien Cada cabeza es un mundo Y a lo mejor Yo lo puedo interpretar De una manera Y tú de otra ¿No? Exacto Entonces de repente Es como ¿Tú qué le entendiste? ¿No? Eso es lo mejor de todo Que al final Salen hablando de la obra ¿No? O sea Te van a su casa Y dicen Oye A ver Espérame Es que yo no entendí esto ¿Tú cómo lo entendiste? Exacto Y creo que Lo sacude Porque no No lo ven venir O sea Nadie ve venir Lo que va a pasar En el final Tengo que ir a verla En el último Los últimos 30 segundos Es donde ¿Qué? Entonces este La gente se va Muy contenta Se va sorprendida Obviamente todavía Terminando por digerir La noticia final Claro Y este Y pues Hemos tenido buenos comentarios ¿No? Y nos encantaría Que nos acompañen Y verla A todo tu público Por allá ¿No? Por supuesto Te vamos a mandar a todos ¿Cómo están en las redes sociales Para que lo sigan? Estamos Mayinka Teatro Traemos ahí una onda De Porque teníamos una página Estábamos intentando Cambiarle el nombre Pero ya ves que De pronto Facebook Te dice No Ya no se puede Entonces este Estamos como Mayinka Teatro Y este En Twitter Y en Facebook Entonces ahí Pueden buscarnos Como Mayinka Teatro Que está un poco raro Mayinka con Y El producer Ya se encarga Cuando hace su chamba El producer Está padrísimo Y que días Que días se presentan Y en que horario Porque obviamente Los que no conocen Que es eso de La hora golfa Estamos de jueves Y ahí está No Pero se ve el cachondeo rico Nada de sombras Exacto Nada de sombras Por favor Está intensa Fíjate que De repente Si como que Ves una película O lees un libro Y dices Es que no era lo mismo Que venía en el libro A lo mejor Como que viene más intenso En el libro Que en la película O al revés Pero Como que de repente Dices Ay es que si está padre Este juego Como que De repente dices Pues es que deberíamos Como de tener eso La mente abierta Para Obviamente Tener ese juego Ese coqueteo Con tu pareja Porque de repente Pues también influye El hecho de que Pues no tengas así como Tus encuentros Medios locos También dices Bueno no quiere mi esposo Mi novio Mi novio Pues bueno Siempre hay un ex Disponible Para eso Para eso si Puede haber un ex Disponible Yo no dije nada Mejor vayan Y denle like A todas las páginas Que les acabamos de decir Miren así termina El ex primero Cuando lo dejas Termina así Y luego ya tu pareja Pues termina así Porque pues ya Se da cuenta que Exacto Y todo el mundo Queda así en la obra Así termina la gente Literalmente Obviamente No les vamos a platicar Porque queremos que vayan A ver kimono Entonces pues están invitados De jueves a domingo Entonces Quedamos jueves Y viernes A partir de las 9 Sábado Nos vamos más tempranito A las 8 Y domingo Todavía más tempranito A las 7 Vamos con función Cada media hora Son 6 funciones En el día Entonces Elijan El horario que más les conviene Vayan a ver Las otras obras Que a lo mejor Se pueden armar Sus combos Entonces Les sale más barato Y es interesante El tener la oportunidad De ver una obra Y luego vas Y entras a ver otra Ahí tienen La sinopsis de todas Entonces pueden elegir A lo mejor decir Bueno Me late que la primera Sea un drama Y luego después Me voy a ver una comedia Y luego tal vez Me voy a ver otra cosa Como más de suspenso Y ya termino Con el cachondeo rico ¿No? Sí me digo Para que tengas De todo un poco Y así de ¡Ah! Perdón Ya saben que aquí Pasa de todo muchachos En esta cabina Hoy no se siente aquí Como el cachondeo rico Porque tenemos Ahora sí nos dejaron Prendido el ventilador ¿No? Pero ya saben que aquí Siempre sauna ¿No? Y cuando viene Bueno Se va a poner la cosa Guapachosa aquí Pero De verdad que está Genial ese tema Este Mucha gente se va a identificar Digo no me imagino la cara Pero ya la iré a ver Personalmente La cara de todos El día que vaya yo A ver con qué cara salgo yo Qué bonito es eso Y este Pues de verdad Gracias Por aceptar la invitación Por venirnos a platicar De kimono Gracias a ustedes Por abrirnos las puertas Y estoy bien contento De estar acá Voy llegando de Monterrey Mira nomás Qué bonito recibimiento ¿Qué más? Voy llegando con mis cajas De cartón Pero lo recibimos bien Aquí en la Ciudad de México Entonces pues bueno ¿No? Me siento bien Cobijado Por ser mi primera entrevista O sea ahí está Mira Le vamos a dar la patada De la buena suerte Porque ya saben Que en teatro Siempre les decimos ¿No? A todas las obras Que vienen aquí Siempre Pues como se dice En teatro Mucha mierda Y digo Pues ya si Hemos visto estas caritas De las personas Que van saliendo De la obra Pues es porque Hay de calidad ¿No? Es calidad Entonces vayan al teatro Ya saben que el teatro Es cultura Vayan a microteatro Hay 13 obras Hay para niños Hay para Como decía ¿No? El suspenso Hay comedia Hay cachondeo Hay de todo Entonces Eso es lo mejor ¿No? Entonces ya a partir De las 9 Hay golfería Exacto Entonces Pueden ir hasta Con el ex A buena onda O si de una vez Oye Y aprovechando el tema ¿No? Mira aprovechas ¿No? Te van a dejar Una reflexión ¿No? Entonces Oye que crees Como que tengo una obra ¿No? Entonces como que me acompañas Y de ahí Pues vamos ¿Qué onda? ¿No? ¿Qué sale? ¿No? Y hay una de esas Pues quieren representar La obra Ya solitos De ahí al motel De ahí al motel ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Y al viene la reconciliación O no O aplican el mismo final De la obra Pues ahí ustedes sabrán ¿No? Creo que el final Ahí se los dejamos opcional Creo que no No lo van a querer aplicar Creo que no No creo que no Pero bueno Ahí los dejamos opcional Para que ustedes vayan De todas maneras Digo Si no van con el ex Vayan con el novio Para que se aplique Y no sea eso Pero está padre ¿No? Sí, sí, sí La van a pasar muy bien Definitivamente La van a pasar muy bien Este Y que nos acompañen ¿Dónde está Microteatro? ¿Ya te conociste? Ah Está en Roble, ¿no? Que hay en Roble Roble número Tres Tres creo Sí, creo que es número tres Número tres En la colonia Santa María de la Rivera Sí, creo que sí No sé Deja mejor lo buscamos Santa María A ver De la Rivera No, Santa María de la Rivera Sí existe esa Esa es Esa es Vamos a buscar mejor Microteatro Ah, sí Sí, es cierto Microteatro México Sí, está en Roble número tres Exactamente Pero sí, no dice la colonia Pero bueno Santa María de la Rivera Cualquiera lo conoce ahí Exactamente Y ya vayan a ver Las trece obras Que hay ahí Les digo Hay para todo tipo De público Entonces pues no hay No hay como Todavía disfruten Este fin de semana Que pues ya nos quedan Dos días Para regresar a clases Eso no está padre Sí, no Bueno, sí Porque extraño Mira, yo como maestra Sí extraño a mis alumnos Así como son delatosos y todo Pero espero que lleguen Con su tarea hecha muchachos Eso no saben cuánto Pero vayan al teatro Mañana Mañana Bueno, desde hoy pueden ir ¿No? Desde hoy pueden ir Y ya regresan con su carita De jaja Identificados Los de la tarea Sí, los de la tarea Así de no por favor Los maestros enamorados De ver sus caras De sufrimiento ¿No? Entonces Pues ya nos vamos Ya saben que nos vemos Aquí la próxima semana En punto a las 5 de la tarde Aquí en la cabina naranja En la ciudad de México Aquí en RadioTV.mx Yo soy Isa Alejandro La obra es Kimono Los invitamos Nos vemos la próxima semana Ahora sí Esto fue Expresarte Radio Donde el artista Eres tú Muchas gracias No, gracias a ti